Y yo vuelvo para hacer mucho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más ser No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero Mi corazón es daño de dolor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado a estar tanto al amor Que no lo sabes, yo nunca he estado así Si no hay casualidad, me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te verás jugando enamorado Todas las ilusiones vagabundas que se dejan Alcanzar la vela de lo que yo te ofrezco Es algo condicional, incondicional Y tú te verás jugando enamorado Enredas por las noches Entre historias que nunca en el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme dicho llorar Y tú te verás jugando enamorado Y te verás jugando enamorado Y te verás jugando enamorado Que mi corazón estalla de dolor Y tú te verás jugando enamorado Te verás jugando enamorado Y tú te verás jugando enamorado Te perderás dentro de mis recuerdos Por repente me ha hecho llorar ¡Viste un nuevo amigo! ¡Los chicos se descubran! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!